Después del primer ataque sin precedentes de Hamas a Israel y este responder bombardeando a Gaza, sigue escalando el conflicto. El Gabinete de Seguridad de Israel declaró hoy el estado de guerra. Israel prepara una invasión a la franja de Gaza que podría ser inminente. Bombardó posiciones de Hezbollah ubicadas al sur del Líbano. En Israel hay más de 700 muertos y más de 2.000 heridos, mientras que en Gaza hay más de 400 muertos y 2.000 heridos. Israel reconoce que Hamas secuestró a más de 100 personas.